de las noticias que han marcado la en el resto del mundo y lo hacemos con esto la defensora de los derechos humanos tamara suju anunció vía twitter la presunta retención del teniente coronel alexander granco arteaga quien estaría siendo guardado y citamos en la sede del cebín de plaza venezuela supuestamente por estar implicado en la trama de corrupción allí tienen ustedes directamente el tuit publicado por tamara suju y dice la directora ejecutiva del instituto casla dice guardado porque insiste que lo que viene en venezuela es la huida y escondite de los criminales más buscados señalados por centenas de víctimas ante la corte penal internacional como es el caso de granco denunció que el régimen finge investigaciones y detenciones pero en realidad los guardan o sacan del país para que cuando la corte penal internacional pregunte por ellos simplemente digan que están siendo juzgados dentro del país por todo menos por los crímenes de lesa humanidad de los que están señalados recordó que el teniente coronel a quien catalogó como un criminal es mano derecha y es el más fiel integrante de la banda criminal de los hermanos rodríguez y la familia presidencial citando el tuit publicado este miércoles por tamara suju aseguró que alexander granco está implicado en las mafias del tráfico de oro y del cobro de extorsiones con emprendimientos de los nuevos ricos que se muestran descaradamente en venezuela granco el torturador y asesino del comandante de fragata rafael acosta arevalo el que dirigió la operación contra óscar pérez y su grupo el que tiene la celdita entre comillas de torturas en su oficina en el deje sim sentenció suju quien ha recopilado testimonios de las víctimas de violación de los derechos humanos en venezuela bajo el régimen de maduro y sus integrantes rumbo a las primarias y se tardó mucho para llegar a este punto en venezuela un debate entre precandidatos a la presidencia del país y es que el periodista luis carlos días será el moderador de este primer debate entre los precandidatos a la primaria opositora que se realizará el próximo 6 de junio como se ha anunciado previamente en la universidad católica andrés bello a través de sus redes sociales días informó que estará encargado de moderar el debate y administrar preguntas a los líderes opositores dice queremos saber muchas cosas el debate titulado habla en los candidatos se llevará a cabo en el aula magna de la ucap en montalbán y es convocado por al menos 30 organizaciones de la sociedad civil y movimientos estudiantiles de las principales universidades del país en tanto les comentamos que la precandidata de 20 venezuela a la primaria opositora maría corina machado cuestionó desde la grita estado táchira a los sectores que tratan según ella de interponerse en esta primaria asegurando que los venezolanos no se seguirán calando a las cúpulas del chavismo durante su recorrido por el municipio jauregui sostuvo que hay sectores políticos que le tienen miedo a la primaria asegurando que llegó la hora de la ciudadanía en su segundo día por la entidad andina también destacó que el voto de los venezolanos en el exterior es un logro de la presión popular ejercida ante el régimen y sus instituciones abejales el piñal fundación y por la noche pregonero fueron los sectores que recorrió la precandidata en su primer día en suelo tachirense donde tienen previsto recorrer 20 municipios como parte de la campaña para la primaria por cierto camino a la población del piñal dos camiones escoltados por la guardia nacional al servicio del régimen de maduro impidieron su paso en el puente nabai por lo que tuvo que cruzarlo a pie junto con su equipo de campaña y cambiando de tema y como les hemos venido reportando las diferentes emisiones noticiosas de noticias eb tv amenazado de destitución el presidente de ecuador guillermo laso decretó este miércoles la disolución por completo del congreso lo cual implica la celebración de elecciones anticipadas veamos el siguiente recuento el presidente de ecuador decretó la disolución del congreso en un mensaje a la población guillermo laso atribuyó la decisión a la grave crisis política y conmoción interna que sacude ecuador el ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza el mandatario de derecha que asumió el poder en mayo de dos mil veintiuno para un mandato de cuatro años pidió al consejo nacional electoral convocar a elecciones generales anticipadas es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano a ustedes el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones esta es la mejor decisión posible hasta la instalación de la nueva asamblea nacional laso podrá gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica el anuncio fue hecho un día después de que el presidente se defendiera ante el congreso en un juicio político donde la mayoría opositora de izquierda quería destituirlo por presunta corrupción laso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal flota petrolera ecuatoriana porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir pese a que había informes de que era perjudicial para el estado en junio pasado el parlamento ya había intentado destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida pero le faltaron 12 votos para concretar la remoción no hay testigos relevantes de nada bueno y en este caso las fuerzas armadas y de seguridad de ecuador respaldaron esta decisión del presidente guillermo laso de disolver el congreso que consideraron es constitucional y debe ser respetada total y completamente según ellos por todos los ciudadanos respaldo total de las fuerzas de seguridad de ecuador a la decisión del presidente guillermo laso de disolver el congreso la decisión del señor presidente constitucional de la república de disolver a la asamblea nacional se fundamenta en el artículo 148 de la constitución de la república por tanto está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos laso acusado de corrupción por el congreso y amenazado de destitución decretó más temprano el miércoles la disolución del legislativo lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas la sede del congreso amaneció bajo resguardo militar mientras que el palacio de gobierno en el centro histórico de quito estaba custodiado por un puñado de uniformados esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada muerte cruzada que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato en su mensaje al país laso indicó que decidió disolver la asamblea nacional para dar una salida constitucional al país que sufre desde hace meses un aumento de la violencia ligada al narcotráfico y un fuerte descontento popular por el costo de vida las fuerzas de seguridad indicaron que junto a la policía actuarán con firmeza si se registran atentados contra la democracia recuerden que pueden ampliar estas y más informaciones en nuestro sitio web ebtv.online ya venimos